Los versus entre personajes, no solo de cómics, sino de ficción en general, ya sea películas, anime, mangas, libros, videojuegos, son muy populares. De hecho, mis primeros acercamientos a videos de cómics en YouTube fue buscando versus e inclusive yo llegué a hacer algunos en un canal que tenía anteriormente. Sin embargo, le perdí mucho el interés por varias razones. Una de ellas, los fanáticos obsesivos, tanto los que inflan las habilidades de un personaje a niveles estratosféricos y sin ningún argumento sólido, como por ejemplo los fanáticos de Goku, o los que demeritan a todo un personaje solo por una debilidad que no entienden o una derrota en la que no conocen el contexto o donde hubo guionazo. El ejemplo más sencillo de esto es Superman pierde con Kriptonita solo porque creen que Batman le ha podido ganar. con ella. Cuando en realidad nunca ha sido así, y siempre que Batman se ha visto mejor que Superman, hay un contexto válido o se debe al favoritismo del escritor, o sea, y como ya dije antes, guionazo. Esto me hace ir al punto del video, que es lo que dijo Stan Lee hace unos años. One question I'm always asked. Who would win in a fight? Who would win in a fight if Galactus fought the Hulk? Or if Thor fought Iron Man? And there's one answer to all of that. It's so simple. Anyone should know this. The person who'd win in a fight is the person that the script writer wants to win. If I'm writing a story about the thing from the Fantastic Four, and he gets into a big fight with Spider-Man, and millions of people out there say, who would win? Well, it depends on who I want to win if I'm writing the script. If I want Spider-Man to win, he'll win. If I want the thing to win, he'll win. These are fictitious characters. The writer can do whatever he wants with him. So stop asking those bonehead questions. Cause I've had it with that. Tal cual como lo dice el viejo Stan, va a ganar el personaje que el escritor quiere que gane. Sin embargo, aquí quiero aclarar que la diferencia entre un buen versus y un versus con guionazo depende de las habilidades y neutralidad del escritor. Es decir, hay escritores mediocres o haters de un personaje. Que no les importa humillar a un personaje ya sea nerfeándolo, o sea, haciéndolo más débil o tonto para que su favorito gane, o bufeando a su personaje favorito, o sea, dándole más poderes o habilidades que las que normalmente tiene. Un ejemplo sencillo es cuando Car Tennis hizo que Punisher venciera a Daredevil, Wolverine, Spider-Man y Hulk, él solo en el cómic La Conjura de los Necios. Y es que si uno lee el cómic, se da cuenta de que escribió a un Wolverine muy estúpido, un Spider-Man muy inocente, un Hulk muy débil y si acaso al único que no le movió tanto fue a Daredevil. Pero de que se nota una descarada ventaja por parte del escritor a Punisher, se nota. Ahora, también hay que mencionar a los buenos escritores que son malentendidos por los lectores, gracias al fanatismo de estos. Como ejemplo pondré el breve enfrentamiento de Batman contra Superman del cómic Hush. En esta historia, Jeb Loeb nos muestra una pelea entre estos dos personajes, en donde Superman está siendo controlado por Hiedra Venenosa. Batman hace tiempo en lo que Catwoman busca a Lois para aventarla de un edificio y hacer que Superman reaccione. Jeje, ya saben los planes medio exagerados de Batman. De entrada, Batman va contra un Superman que al estar controlado no va con todo. Además de que Hiedra usó Kriptonita para que su veneno de control surgiera efecto contra él, esto nos da a un Superman reducido. Batman usa unas alcantarillas de plomo hechas por Lex Luthor, para tenderle una trampa. Para aclarar, Superman no puede ver a través del plomo. Esto le da una ventaja a Batman para ponerlo justo donde quiere, y para rematar, Batman se pone un anillo de Kriptonita. Superman llega y Batman lo recibe con un puñetazo mientras le empieza a gritar para ver si puede hacerlo reaccionar. Batman menciona que la Kriptonita aminora los reflejos de Superman, pero este no cae pese a la Kriptonita. Batman lo golpea 4 veces con todo y dice que si lo vuelve a golpear se romperá los huesos, mencionando que el Kevlar de su traje aguanta hasta cierto punto. Esto nos dice que aun con Kriptonita, Superman mantiene la durabilidad y resistencia de su cuerpo, y no es tan fácil vencerlo aun teniéndola. Batman continúa con un arma sónica y después hace que Superman golpee contra un centro de alto voltaje. De nuevo, cositas que aun con Kriptonita solo detienen unos segundos a Superman. Batman escapa a la superficie. Superman llega y justo cuando lo va a aplastar con una barredora, Batman le indica que Lois está en peligro. Superman reacciona y la salva, liberándose del veneno de Hiedra y teniendo prácticamente cero daño de la pelea contra Batman y su Kriptonita. Si en ese momento aun no tienen preparada a Lois, Superman aplasta a Batman y lo mata, con Kriptonita y todo. Pongo este ejemplo porque hay mucho fanboy que pone esta pelea como una victoria para Batman. Si, fue una victoria en el hecho de que el quería liberar a Superman de los efectos de la droga de Hiedra, pero Batman no le ganó a Superman y el cómic es bastante claro en demostrar que aun con Kriptonita no es nada fácil vencer al hombre de acero. Pero esto se logra gracias a que Jeb Loeb es un gran escritor y conocedor de ambos personajes. El ya ha trabajado con ellos antes. Del lado de Batman fue el escritor de Long Halloween y Dark Victory y por el lado de Superman escribió Superman las cuatro estaciones y empezó la serie de Superman Batman. Y es que es muy importante conocer a los personajes que escribes, ya que si no se cae en incoherencias terribles como las que se hicieron en los cómics Avengers vs X-Men vs. en donde vemos como el escritor Jason Aaron hace que Iron Man venza de una forma poco creíble y forzada a Magneto. Y por si esto no fuera demasiado absurdo, en el mismo cómic, Katherine y Monet hace que la mole le gane en amor en el agua. ¡En el agua! Se nota que no conocían a los personajes y forzaron estos versos con explicaciones ridículas para darle el triunfo a quienes ellos querían. En fin, el punto es que Stan Lee tiene razón. El escritor puede hacer lo que quiera y hacer ganar a quien sea, pero también hay que darle una coherencia al guión. Si de repente veo una pelea entre Thor y Hulk y gana uno u otro con una buena explicación, si me lo creo, porque ambos tienen un nivel de poder muy parejo. Tomando el ejemplo del viejito cameos, si la pelea es entre la mole y Spider-Man y gana uno u otro, igual si me la creo, porque aunque la mole es más fuerte que Spider-Man, Spider-Man es más inteligente y puede formular un plan para vencerlo. Pero si de repente me dicen que Daredevil solo vence a puñetazos a Galactus, me voy a quedar de... Y si les parece un ejemplo exagerado, recuerden que Dan Slott ya hizo que la chica ardilla venciera a Thanos en el cómic GLX más Special, siendo que Thanos en los cómics sin gemas es capaz de destruir planetas. Tremenda idiotez e incoherencia hacer esto solo por poner un gag cómico o ridiculizar a un personaje tan poderoso y temido. También en esto tienen la culpa los lectores conformistas que se tragan todo lo que les den como píldoras, sin cuestionarse nada. Y muchos me han dicho, son cómics, es ficción, no le busques lógica, no hay, solo disfruta. Una cosa es lógica, otra es coherencia. Si en los cómics claro está que Spider-Man puede ser dañado por balas y de repente le dan un disparo quemarropa en la cabeza y esta le rebota y no dan una explicación al respecto pues obvio que no voy a disfrutar de una incoherencia así. O si Batman va cayendo de un edificio y de la nada empieza a volar sin explicación y continúa la historia en ambos casos sería un guionazo, solo para seguir la historia y que el huevón del escritor no tenga que esforzarse en pensar cómo hacer que el personaje salga de la situación en que lo metió. Bueno gente, hasta aquí terminó mi queja, digo video. Díganme en los comentarios qué opinan respecto a este tema y si les gustaría que hiciera videos de Versus. No son mis favoritos pero de repente puede que me divierta haciendo alguno interesante. Hasta la próxima.